Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a 7daytoday, bienvenidos a Raybongea. Después de lo acontecido ayer, en el capítulo anterior, que me mató un puto lobo, pues nada, volví para Baser, organizé un poco el inventario y me pillo la noche, ya lo demás ya lo sabéis. Me tuve que ir al edificio para pasar la noche arriba, porque por la noche no pienso hacer nada, porque es que no se puede hacer nada, y ahora pues voy dirigiéndome hacia la ciudad otra vez, a ver si encontramos algo importante, como un Warbane, también necesitamos una llave inglesa, así que nada, ahora nos vemos. Vale, vamos a limpiar lo que son estas casas de aquí, a ver si tenemos suerte en los fregaderos, y si os he encontrado alguna llave inglesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Por cierto, tengo dos puntos de nivel para ponerlo. ¿Lo podemos poner ahora? Tres. Pues creo que... Uno aquí... Y otro aquí... Y otro aquí... Vale... A ver... Nos hemos quedado un poquito atacado ahí en las misiones, por el tema de... de Gorbens... Pero bueno, a ver si... Tenemos suerte y lo encontramos. A ver... Hay uno... Arriba... Arriba... ... 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 Está la cosa complicada... Vamos avanzando... Vamos avanzando muy despacito, muy despacito... ... ... ... ... ... ... ... Si encontremos un Conlorbe en función, man... ... 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 vale a esto de aquí ya voy a cargar otra vez a 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 esta es la entrada nada la olla paso la puedo coger y la puedo coger joder tío de verdad ya han roto y y y ¡Gracias! 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 La puta que me ha pegado desde el suelo. Venga dame algo guay tío. Que podamos avanzar un poquito. Bueno venga agua. No están mal, por cierto bebe. Esto está limpio. Esto también. Esto no. Una llave ingresa tío. ¡Ah! Ni mochila, ni llave inglesa Ni gorben Ni mierda Otra casa Es que es un coñazo Porque nada más que no tenemos una casa ya Nos petamos de cosas De cosas que de momento no nos vale para nada Igual Vale Vamos allí Allí yo creo que hay un warbench O debería de haberlo O debería de haberlo La obra, esta puede ser que también Eso lo vamos a dejar para después Esto lo voy a dejar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bolo Lo que sea, bolo Pasa el joder, mas cartelito Aquí me Gorben Un montón de cajas Pero de Gorben nada Cajas fuertes, que por supuesto No las voy a romper ahora Ha muerto de una hostia Ese seguramente haya explotado la mina Esto no voy a poder repararlo Así que No queda otra que Que romperla así Hey 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 Vale, es que no hay ingresa en el B4, pero está hecha mierda, se entiende. Tampoco va a ser de gran ayuda. Pero por lo menos para seguir avanzando en la misión esta de... del arma, a ver... ...a ver... Aquí me debería de tocar alguna mochilita Nada Hostia Vale, pues este edificio La caja es una mierda, pero por lo menos hemos encontrado Una llave inglesa, que nos va a servir Si encontramos un gordo roto Para que nos den El acero Que nos hace falta Venga, ahí saliendo Ahora sí que tengo prisa ¡Suscríbete! Madre mía, como la ha cagado Venga, déjame ese tío Uff Ahora ahí corre Tocas que paso Pasando el tema Aquí Aquí no va a haber tampoco Ahí lo que hay es una llave Aquí sí hay ¿Cómo se llama esto? Una Una mesa química, creo que es Lo que pasa es que van a venir todos Van a venir todos acá Efectivamente 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 ¡Vamos! 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 Vale, aquí tenemos un Un gorbe y una Amigonera, que nos va a servir Y ese espero que mate al cabrón ese No tengo ganas de gastar Hostia, la ha matado, ha matado al zombie ¿Qué dice? Ah, no Vale, pues voy a matar al zombie este Vale, vamos a ver Yo a ver si somos capaces de avanzar con la historia Porque macho, vaya tela Siete Ocho Nueve Y diez Vale A ver, esto es lo que os digo, tío Esto es lo que os digo Esto es lo que os digo Vale, nos vamos Vale, vamos a ver 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 Me lo parió Hay que tener cuidado con los cabrones estos, eh Que aparecen, vamos, de la nada Toma por culo Bueno, gente Ya estamos aquí en casita Vamos a soltar toda la mierda esta Y nos ponemos en marcha Vale, vamos a fabricar el... Esto nos pide Police Police button Tract, tract, tract Tract en área En mesa de trabajo No me jodas Hostia, tío Que desastre Que nos queda para construir la mesa de trabajo Nosotros, tío Level 5 Level 5 ¿Qué level somos? Somos level 6 Deberíamos de subir esto Dos más Pues va a ser nuestra próxima Nuestra próxima tarea Pues nada, gente Ahora hay que buscar un Warbane No nos queda otra Así que nada Vamos otra vez a la ciudad Tampoco Aquí Nada Por cierto Hemos quedado sin llave inglesa Le he dado a reparar Y... Y... Y voló Y voló La de ave inglesa Así que nos ha durado una mierda En la mochila No No Eh Ostia Quedan por culo La fregadera Vale, esto Esto es lo que buscamos O Y... ¡Gracias! 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 ¡Venga, no le era funcionable! ¡Venga, mochila! ¡Mierda, va! ¡Gracias! esto ha sido, si estoy looteando como el culo joder, es que me corre prisa lo del tema del warbeck, así que vamos ahí a otra casa por ejemplo de esta venimos, no creo no sé que para no vamos a entrar, es que quiero un warbeck, no quiero buscar más nada no 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 ¿no? vale Más mierda. De a todos menos lo que yo busco. ¿Esto qué es? Tiene que se le ver más en la estabilidad. ¿Listo? Uno. Tengo. Recetas. No sé, ni idea, tío. Si encuentres esta nota, puede que salga. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Hostia, pues la trice de pelé, poca broma. Esto no me ayuda en nada. Voy a beberme la Coca-Cola. De momento no voy a comer. A ver, vamos a seguir. En busca del Golbein. ¡Suscríbete! 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 ¿Agua? ¿Agua? ¡Suscríbete! Pues los puestos que tenemos en casa nos van a venir muy bien para... para el tema de papel, eh. ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 nada más que me dais mierda coño y aquí hay que conseguir hacer el depurador de agua agua tenemos ¿esto qué es? ¿esto qué mierda es, tío? qué cabrón es ¿estás? 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 vamos cargadísimo ¿estás? ¡Suscríbete! Vale, pues de momento vamos a dejar aquí el capítulo Voy a limpiar esto de aquí mejor Espérate 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 No estoy jugando mucho porque es que voy muy despacio Voy muy despacio Pero ¿por qué no disparas? Mi coño Míralo Vale. Ah, mierda, lo que yo te diga a ti Ah, que mierda, mierda Mira, aquí están los putos pajaracos estos Ah, mierda, mierda, mierda Ah, ahí no te he visto, cabrón Mierda Pasando ¿No la ves? A siete casi Ah, mierda, mierda Ah, mierda, mierda Es que no pone sube la cadera, tío No sé qué coño es eso Ah, mierda No dispares No dispares todavía No dispares todavía, cabrón Me cago en la leche que vamos a poner Me tiran cosas No me da que de tu madre A que está viva No me da que de tu madre 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 No me da la tela Si nos está costando trabajo avanzar No me da que de tu madre No me da que de tu madre No, no, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego Encima esto no dispara Yo no sé por qué no dispara la miel a esta Yo no voy a ir, no llego de la tierra Y yo no voy a ir por aquí Nos está costando de Dios ayuda avanzar con la historia hasta de los cojones. Cuando creíamos que ya teníamos algo para avanzar, pum, zasca. Por lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo, gente. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme y por pasarme unos ratos conmigo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.